Promo Conexión, la mejor opción en publicidad, producción de audio y video, en alta definición. Y ahora, lo que mejor sabemos hacer. ¡Diviértete! Tenemos las mejores vestiduras para los programas de tu radio. Además, las mejores voces para tus openings gruperos. Ahora que si quieres una voz comercial y dinámica, también la tenemos. Pero si buscas algo más serio, algo institucional, claro que puedes contar con nosotros. Perifoneos Y los clásicos anuncios para bailes. Promo Conexión, un servicio a la vanguardia. Búscanos en nuestras redes sociales o manda un WhatsApp al 55 60 99 79 87. Y la vanguardia. Conexión, un servicio a la vanguardia. Y la vanguardia. Gracias.